no tengo ni agua aquí oye, nada, como le digo como empezó el video, hablando de aquellas personas que me hablan del legado yo tengo a mi hermano Felipe que cada rato me habla del legado de Fidel y el legado de la revolución y el legado de no sé qué yo encontré dos videitos este video lo voy a dividir en dos partes lo voy a dividir en dos partes esta es la primera parte voy a ponerle este videito y después lo vamos a comentar sobre él lo que ustedes vieron en ese video es el Parque José Martín eso está en malecón entre Avenida de los Presidentes y JJ hoy no me acuerdo bien J quiero decir que ese parque lo conozco bien porque yo vivía atrás uno de los edificios que sale en ese video ahí nací vivía yo cuando nací quiere decir que ese parque me lo conozco de memoria mi prima hacía nado sincronizado ahí yo jugaba en el parque ese era mi parque quiere decir que yo conozco bien ese parque he visto no lo he visto porque no estaba allí pero viví el esplendor de ese parque no sé si ese parque es de ante la revolución o ese parque es revolucionario no tengo ni la más mínima idea no tengo ni la más mínima idea pero yo voy a hablar que yo conocí ese parque en pleno esplendor ese parque que era una maravilla con su donde estaba el trampolín ese trampolín que se ve derrumbado su piscina olímpica donde mi prima hacía nado sincronizado donde yo jugaba en un parque infantil que había en la esquina afuera donde yo me sentaba con mi familia en unas banquetas afuera cuando eran los carnavales en la acera tú sabes nos sentábamos ahí en la acera tú sabes para ver los carnavales que ese es que yo ese parque me lo conozco de memoria vi su esplendor después en los años 90 me acuerdo tenía mis amigos que practicaban Tewandó iban a las competencias en la parte techada no en la parte olímpica sino en otra parte techada que había allí íbamos ahí a las competencias ya en aquel entonces se empezaba a deteriorar imagínense tú sabes pero ya ese video que yo acabo de ponerle a ustedes que es lo que acabo de ver yo también ya es un deterioro total deterioro total a eso se le llama legado de la revolución a eso le llaman el legado de Fidel sí ese es el legado de Fidel ese es el legado de la revolución el deterioro de la sociedad vamos vamos a llevar a la sociedad cubana a este parque al parque José Martín eso es lo que ha pasado con la sociedad cubana y es lo mismo que ha pasado con el parque ha sido el abandono total solamente le vamos a brindar lo estrictamente necesario para que se mantenga vivo para que se mantenga caminando para que se mantenga la estructura pero en realidad eso se va a caer en cualquier momento en cualquier momento nos enteramos que se cayó ese parque una parte del parque y mató a dos personas a dos personas que estaban durmiendo o dos muchachitos que estaban haciendo cuchicuchi en cualquier momento porque el deterioro que tiene eso es abrumador yo me recuerdo la última vez que yo fui a Cuba que pasé en varias ocasiones por el malecón también reconozco que es un área donde el mal acaba te lo digo yo que ese parque estaba bajo agua un tongón de veces pero me recuerdo que eso tenía antes unas columnas así jorobadas que eran que nosotros teníamos que subirnos para entrar al parque para colarnos y me recuerdo que ya no estaban la última vez que yo estuve ahí ya no estaba yo me recuerdo que yo pasaba y miraba completamente lo que era la parte del parque del parque de lo que es siendo la pista de atletismo y esas cosas el parquecito que había en una esquina ya no estaba o sea ese parquecito lo habían derrumbado hace muchísimos ratos por lo que puedo ver la piscina hasta el trampolín se cayó todo eso me imagino que a lo mejor lo estarán dejando deteriorar a un nivel ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? y en cualquier momento te encontrarás que lo sabes el magnate este que fue familia de Fidel y eso familia de Raúl y eso construirá un super hotel o construirá un super edificio o un super rascacielo ahí tú sabes porque es lo que van a hacer ahí que van a hacer ahí eso sería ahí una vista terrible mira ese terreno en una Cuba futura costaría millones y millones y millones de dólares por la vista que tendría hacia el mal tú sabes quien ocupe ese terreno en estos momentos en cualquier momento se entera si ya no lo están haciendo probablemente ese video es hasta viejo ya eso no lo hayan demolido completo y ahí estén haciendo unos rascacielos pero viniendo al caso del deterioro de la sociedad cubana en todos los aspectos eso es un reflejo del legado porque si para hacer hoteles y para hacer cosas para el turismo y eso si hay capital si hay dinero para hacer hoteles de cinco estrellas y para hacer todas esas cosas hay mucho dinero o aparece dinero no sé si hay mucho o no aparece dinero pero mantener esa infraestructura donde la juventud cubana iba a hacer deporte a correr al espacimiento a hacer otras cosas que lo sacara de su realidad o de su cruda realidad para eso no hay dinero entonces cuando usted se pregunta por qué los jóvenes en Cuba están en la droga son tan mal hablados están en el alcohol por eso mismo por el deterioro de la sociedad cubana dirigida y propuesta impulsada por ese gobierno fracasado que ni tan siquiera las estructuras que son para el bien de la sociedad es capaz de poder mantener ese es un reflejo de la sociedad cubana eso es un espejo de la decadencia del sistema que impera en Cuba yo sé que usted va a decir no protesta pero si tú sí es cierto podemos entender todo lo que tiene pero ese capricho ese capricho ese ostinamiento de obligar a una sociedad entera a pertenecer a una ideología a un pensamiento eso es un capricho de ley no hay sociedad perfecta ni Cuba va a esperar a la perfección ni Estados Unidos la perfección ni nada por el estilo pero lo que tenemos en Cuba es lo más imperfecto que puede existir porque lo más imperfecto que puede existir es obligar a que todos los seres humanos pensemos iguales y el que no piensa igual es un excluido de la sociedad y eso pasa en Cuba a usted le podrá gustar lo que estoy diciendo o no lo estoy diciendo pero usted sabe bien que eso es la verdad lo más imperfecto en este mundo es eso imponer una sola forma de pensamiento cuando todos los seres humanos pensamos diferente y en Cuba se obliga de una forma una línea de pensamiento si te sale esa línea de pensamiento tú sabes lo que le pasa o bajas la cabeza yo le he dicho en Cuba en estos 63 años ha habido tres formas tres o cuatro formas de usted obligarlo usted fusilamiento prisión te vas o bajas la cabeza hay cuatro opciones fusilamiento prisión te vas o bajas la cabeza y eso es lo que han obligado al pueblo cubano y eso es lo que han llegado